La formación feña y ala, jugo por Dios y por la patria, y someto a nosotros y a los pequeños observar y hacer observar la constitución de la provincia de Buenos Aires, desempeñando con la libertad y honradez el pacto de gobernadora, si así no lo hicieron, que Dios y la patria de la demanda.